Yo soy aquel mi pobre, aquel que Cristo confió, y que me detendió la voz. Cuando me dio de su amor, yo soy aquel que me ingresó, con el que Cristo confió, y que me detendió la voz. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó, y que me detendió la voz. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó, y que me ingresó, y que me ingresó. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó, y que me ingresó. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó, y que me ingresó. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó. Yo soy aquel que me ingresó, y que me ingresó. ¡Gracias!